Hoy vamos a hablar sobre una supuesta adoración al sol por parte de los católicos. Comenzamos después de la intro. ¿Es la Eucaristía una representación encubierta de una divinidad solar? Eso es lo que vamos a ver. Los cultos solares fueron fundamentales para todas las culturas agrícolas de la antigüedad. La capacidad humana para entender y saber en qué momento sembrar y cosechar fue fundamental en este tipo de cultos. Cada cultura constituyó su propia narrativa mítica en relación al sol, basados en una creencia funcional para cultivar con éxito. Con sus variantes en métodos, ciencia y mitología, algunas culturas supieron más tarde o más temprano que 12 constelaciones se movían a lo largo del año para que el sol apareciera al amanecer en cada una de ellas por 30 o 31 días. De ese modo surge el concepto de año solar, con sus respectivos 12 meses utilizado hasta la actualidad. Los mitos solares tenían el objetivo de explicar el por qué, el cómo. Y los ritos tenían el objetivo de reproducirlo en términos de culto religioso, para que la gente pudiera participar de esta experiencia. Vamos a pasar por encima de lo que es la Pascua Judía, en la cual hay elementos típicamente solares también que se pueden detectar en las festividades de la Pascua. El primero es que se celebra justamente después del equinoccio de primavera. El primero es abstracto, el Pesaj es el triunfo de la libertad, así como el equinoccio es el triunfo del sol. El equinoccio de primavera es el punto en el que el sol se acerca más al planeta Tierra. El otro elemento menos abstracto es que la Pascua es una fiesta nacional integrada por 12 tribus, que no pueden ser menos ni más, porque cada una corresponde a un mes del año y por lo tanto a un signo zodiacal. Pues claro que también en esta fiesta judía hay vestigios de los antiguos conceptos solares. Nosotros sabemos que Dios escogió ese día porque le dio su divina gana. Entonces no hay problema con eso, pero ciertamente es curioso que en el momento en el que el sol se acerca más a la Tierra, es cuando se da este asunto de la Pascua. Ahí tenemos más o menos resumida una confrontación entre religiones, en donde el judaísmo permanece con su doctrina intacta, pero quedando levemente salpicada de vestigios de otra religión. Es una típica enculturación en la que sin ser parte de ella, estuvieron inmersos por 430 años. Si vemos el calendario hebreo podemos ver de que los nombres de los meses están relacionados más con dioses paganos que con términos hebreos. Apocalipsis 22.16 Este tipo de metáforas en las que la palabra de Dios, los apóstoles, el mismo Jesús, como en este caso, toman al sol como una metáfora para referirse al poder de Dios. Si nosotros creemos que eso de la paganización del cristianismo, del catolicismo por parte de Constantino el Grande es verdad, también tendríamos que suponer por ese hecho que Jesús no cumplió con su palabra. ¿A qué palabra me refiero? A Mateo 16.18 Es la primera Y también en Mateo 28.20 En Mateo 16.18 dice Jesús Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella En el momento que Jesucristo le entrega a Pedro las llaves del reino Le dice Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella Católicos Esto quiere decir Que la iglesia no pudo dejar de ser desde ese momento Mientras que Mateo 28.20 Dice He aquí yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Esto lo hace después darle la gran comisión Vayan a todas las naciones Y lleven mi palabra Yo voy con ustedes todos los días hasta el final del mundo Si Jesucristo lo dijo Lo tenemos Que creer Ahora si vamos a entrar al tema principal Solo los quería poner en contexto Al primero voy a explicar Lo que significa Paganización Lo que significa cristianización Y lo que significa inculturación Paganización es introducir elementos Del paganismo Dentro de una cultura En este caso estamos hablando de una religión Y es efectiva Siempre y cuando por medio de esta Se mantenga vivo el culto Pagano Y termine reemplazando las costumbres Sobre las que actúa ¿Cuál sería el ejemplo para este caso? Que nosotros ya no adoráramos a Jesús Sino al sol Eso sería paganizar Pero ese no es el caso Nosotros adoramos a Jesús Cristianización por otro lado es lo mismo Es introducir elementos del cristianismo Dentro de una cultura En este caso religión Es efectivo Siempre y cuando Se impregne En tal manera que no se pueda sacar Se le llama inculturación Al hecho de integrar Una cultura en otra Pero en este caso Vamos a tratarlo sobre el ámbito Religioso Los aspectos a integrar Implican la acción de distintas Formas de propagación Del conocimiento Parte de la identificación De elementos en común Entre las dos culturas Que buscan la integración Para llegar más adelante A cosas relacionadas Con la validación De cada una de las similitudes Observadas En etapas posteriores Se dará la aceptación De cada coincidencia Identificada y considerada Válida Para acceder finalmente A las fases complejas De entendimiento En este momento Podemos mencionar Que por dos mil años La iglesia católica Ha echado mano De la cristianización Del paganismo Así como de la enculturación Logrando la proeza De evangelizar al mundo entero A partir de unos pocos Nos contamos en millones Y hemos llegado A todos los rincones Del mundo Ojo con esto El paradigma protestante No hubiera sido capaz De evangelizar A un mundo Esencialmente pagano Y hostil Hacia cualquier Intromisión religiosa Y cultural Cabe mencionar Que el protestantismo actual Solo podría funcionar En el mundo actual Donde la fe verdadera Sufrida Comprometida Está siendo reemplazada Por una fe A la medida del hombre Según las expectativas Del hombre En palabras de San Pablo En segunda de Timoteo Cuatro Tres Y cuatro Vendrá el tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias Concupiscencias Y apartarán La verdad Del oído Y se volverán A las fábulas Se puede decir Que estamos Hoy por hoy Ante la mundanización Primero que nada Del protestantismo Que sin autoridad Más bien en rebeldía Contra la autoridad De la iglesia Se va adaptando Al mundo Cada vez cediendo Un poco más Ante la relativización De la verdad Y el subjetivismo Moral Es la única manera De permanecer Vigentes Recuerden Cuando Jesucristo Dijo Y las puertas Del Hade No prevalecerán Contra ella En Mateo 16 18 He aquí Yo voy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén En Mateo 28 20 No se lo dijo A iglesias protestantes Se lo dijo A esa iglesia A la cual acusan De haber sido Paganizada Y tan Fue cierto Lo que dijo Jesucristo Que pudieron Evangelizar A prácticamente El mundo entero Los protestantes Siguen ahí Pero están Condenados A la división Perpetua Porque no tienen Estas dos promesas Por parte De Jesucristo Voy a Hablar un poco Sobre la Supuesta adoración Del sol Por parte Del catolicismo Pero antes Vamos a explorar Un tema Paralelo En el que La iglesia No tuvo Nada que ver Vamos a hablar Sobre la cruz Que significa Jesús fue Crucificado Y dos mil años Después Hemos Iconizado La cruz Es de hecho La cruz El símbolo Cristiano Por excelencia Dios Padre Envía a su hijo Al mundo El hijo Elige morir En la cruz Por nosotros Esto es un hecho Bíblico Histórico Irrefutable De hecho Lo que da forma A nuestra fe En esa cruz Se inicia Un pacto Y en esa cruz Se establecen Muchas promesas De Dios Hacia los hombres No obstante La cruz Tiene como Todo el mundo Un origen Previo Al cristianismo Cuando Jesucristo Vino al mundo Echó mano De lo que había En el mundo Por decisión Propia No me pregunten A mi La razón De su decisión Pero yo No lo cuestionaría Vamos a ver Lo que es la cruz Antes de Cristo Aunque se haya Convertido En símbolo Del castigo Romano En sus orígenes La cruz Fue concebida Muy lejos De Roma Se extendió Notablemente Bajo el mandato De los persas Según sus creencias El fuego Y la tierra Son sagrados Enterrar O quemar A un criminal Contaminaría Esos elementos Por lo que Se les clavaba En leños A los criminales Para dejarlos Morir Y que las Aves carroñeras Dieran cuenta De sus restos El más antiguo Halladgo encontrado Data aproximadamente De Diez mil años Antes de Cristo Imagínense Encontraron Cruces Grabadas En piedras De arcilla Que se supone Que cada una Contenía El alma De un difunto Entonces Nace la pregunta ¿Por qué Dios escogió Morir En un símbolo Pagano? Es una pregunta Válida El protestante Usar cosas Como estas Para atacar La fe Esta lección Que hizo Jesús Paganizó Al cristianismo ¿Por qué Crees tú Que Dios Hijo Dios La segunda Persona De la Santísima Trinidad Escogió La cruz Para morir Él pudo haber Escogido mil cosas Y pudo haber Creado cosas Pero él escogió La cruz Para morir Un símbolo Pagano Y lo convirtió En un símbolo Del sacrificio Que hizo por nosotros Como cristianos Católicos Por dos mil años Lo hemos sabido Todo esto Pero nunca nos ha causado Problema Dios toma Lo que él quiere Del mundo Porque él lo creó Y él purifica Aquello que es malo Y él utiliza Aquello que es malo Para hacer algo bueno De ello ¿Acaso no es lo que Hace con nosotros? Él puede tomar La peor persona Del mundo Y convertirlo En algo bueno Ahora Vamos al tema De la Eucaristía Se acusa Al cuerpo de Cristo Hace 1700 años De haber Paganizado El cristianismo Cuando digo Se acusa Al cuerpo de Cristo Es que se acusa A la iglesia Cuando se hace Una acusación Contra la iglesia Se hace una acusación Contra el cuerpo De Cristo En el 317 Después de Cristo Constantino el Grande Introdujo La adoración Pagana Del sol En forma De hostias De esa manera Adoran a Helios Dios Del sol De los romanos ¿Qué es lo que Nos enseña La palabra de Dios Acerca de Dios Como el sol? Mateo 26 26 La cena del Señor Mientras comían Jesús tomó el pan Dio gracias a Dios Y lo partió Y se los dio A sus seguidores Diciendo Tomen Este pan Y coman Este es mi cuerpo ¿Cómo era el pan Que Jesús Fraccionó? Esa es la primera pregunta La matza Es un pan Asimo Un pan plano Tradicional De la comida judía Elaborado Con harina Y agua Esta es la comida Oficial De la Pascua Ya ven por donde voy Entre los estatutos Que Dios mandó A Israel Cuando poseyeran La tierra Por lo prometida Les estaba El celebrar La fiesta De los panes Sin levadura Eso es Cada Pascua Después del equinoccio De primavera El punto En el que el sol Está más cerca De la tierra Averigüen Que es Y como se celebraba Ese rito Ese pan Del que les hablo Es plano Y redondo Esa es la tradición judía Jesús es un judío Respetuoso De la ley Como eran los panes Egipcios Cuando se establece La Pascua judía Durante su cautiverio En Egipto Aquí arriba Un dibujo Egipcio Antiguo Donde se ve Egipcios Haciendo pan Y díganme A que les recuerda Este pan Que es lo que Jesús Y sus apóstoles Celebraban En la cena Del señor Estaban celebrando La Pascua Judía Entienden Por donde voy El pueblo de Dios Se paganizó Durante su cautiverio Entonces Jesús También estaba Paganizado A veces Cuando uno lanza Acusaciones Realmente No sabes Lo que estás diciendo Y a veces Cuando uno Escucha Acusaciones Realmente No sabe Uno Lo que está Escuchando No hay Ninguna Acusación Que se pueda Hacer Sobre Nada Sobre Nadie Sobre Ningún Tema Que no Nos merezca Un momento Para meditarlo Y con todas Las herramientas De estudio Que hay En este Momento Para estudiarlo La Iglesia De Cristo No creyó Que eso Era una Adoración A los sueños La lógica Protestante Para con la Iglesia Si son Congruentes Con esta La segunda Persona De la Santísima Trinidad Cuando Omnisciente Es Fue Paganizado Sin saberlo Eso es Lo que está Pasando aquí Según La lógica Protestante Si son Congruentes El Advenimiento Del día De Jehová Porque Aquí Viene el día Ardiente Como un Horno Y todos Los soberbios Todos Los que Hacen Maldad Serán Estopa Aquel día Que vendrá Los abrazará Ha dicho Jehová De los ejércitos Y no les dejará Ni raíz Ni rama Mas a vosotros Los que tenéis Mi nombre Nacerá El sol De justicia En sus alas Traerá salvación Saldréis Y saltaréis Como becerros De la manada Halaquías 450 años Antes De Cristo Ya profetizaba Lo que la iglesia Ha enseñado Por dos mil 450 años Recuerden La iglesia También Tiene judaísmo En ella Jesús Era un judío Los apóstoles Eran judíos En Isaías 18 4 Porque Jehová Me dijo Así Me estaré Quieto Y los miraré Desde mi morada Como el sol Claro Después de la lluvia Como nube De rocío En el calor De la ciega Se dice que la iglesia Fue paganizada Fue paganizada Por representar A Jesucristo Como la aurora Que nace De lo alto Que podemos Entonces decir De la palabra Del creador En la que insiste Una y otra vez En usar al sol Como metáfora A lo largo De ancho Del antiguo Y nuevo Testamento Isaías 750 años Antes de Cristo Ya profetizaba Lo que la iglesia Enseña 2750 años Después Si Roma Paganizó Al cristianismo Yo pregunto ¿Quién paganizó? A Malaquías Y a Isaías 250 Y 750 Antes Que hable Moisés Hable Malaquías A Isaías San Juan O San Pablo Es Dios Quien les inspira A decir Todo aquello Que dijeron En las santas escrituras Es la palabra De Dios La que insiste En utilizar al sol Como metáfora Pero Nos culpan A nosotros Católicos Y saben Que Lo peor No es eso Lo peor Es que los católicos Caen en esa trampa Ahora vamos A hablar Sobre el maná Y vamos viendo Que es lo que dice La Biblia Sobre el maná Moisés Nos explica Cómo se ve El maná En éxodo 16 14 15 Cuando el rocío Cesó De descender He aquí Sobre la faz De la tierra Sobre la faz Del desierto Una cosa Menuda Redonda Menuda Como una escarcha Sobre la tierra Y viéndolo Los hijos De Israel Se dijeron Unos a otros Que es Esto Porque no sabían Que era Esto es una hostia Consagrada Dos mil ochocientos Años después Aquí están las imágenes Veanlas Díganme Que no parece Maná Incluso Dios mandó A poner Un tarro Con maná En el arca De la alianza Si tuviéramos El arca De la alianza Posiblemente Podríamos ver La similitud Entonces Moisés Continúa Es el pan Que Jehová Os da A comer Ochocientos años Después Jesús nos dice En Juan Seis Treinta y uno Y treinta y cinco Nuestros padres Comieron Maná En el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer Escrito por quien Acabamos de leerlo Por Moisés Y Jesús les dijo Desierto Desiertos digo Cuando Jesucristo Usaba la fórmula Desierto Desiertos digo No había Lugar a dudas Estaba afirmando Lo que iba a decir No os dio Moisés Dice Jesús El pan del cielo Mas mi padre Os da el verdadero Pan del cielo Porque el pan Del cielo El pan de Dios Es aquel Que descendió Del cielo Y da vida Al mundo Le dijeron Señor Señor Danos siempre De este Pan Y Jesús Le respondió Yo soy Yo soy El pan De vida El que a mi Viene Nunca tendrá Hambre El que en mi Cree No tendrá sed Jamás Pueden verlo Nada tiene que ver Con la adoración Al sol Sino con la voluntad Divina En su iglesia Es una Santa Católica Y apostólica En todo caso Buena suerte Buscando Una oración Dentro de la enseñanza Católica Que nos lleve A pensar Que debemos Adoración Al sol Aquí está El catecismo Aquí Vean si hay algo Que nos enseña A adorar al sol Por supuesto Que no Ni en el catecismo Ni en la biblia Sin embargo Si se usa el sol Como metáfora Para referirse Al señor Lucas 1 78 79 Por la entrañable Misericordia De nuestro dios Con que nos visitó Desde lo alto La aurora O sea El sol Para dar luz A los que Habitan En las tinieblas Segunda de Pedro 1 19 Es hermoso Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual Hacéis bien En estar atentos Como una antorcha Que alumbra El lugar Obscuro Día esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En nuestros corazones Hechos 26 13 Cuando a mediodía Oh rey Yendo por el camino Vi la luz del cielo Que sobrepasaba El resplandor El resplandor del sol La cual Me rodeó A mí Y a los que Iban Conmigo Católico Adorar Al cuerpo De Cristo Es un privilegio Concedido Concedido por el Señor Aquellos que han Creído 1 Timoteo 4 3 Mandarán Abstenerse De alimentos Que Dios Creó Para que con acción De gracias Participasen De ellos Los creyentes Y los que han Conocido La verdad Quien quiere Que tu creas Que la hostia El cuerpo De Cristo Representa A un Dios Pagano No es que yo Diga que los Protestantes Son el demonio O el diablo No Ellos son víctimas Fueron engañados Al igual que Eva Al igual que Adán Al igual que nosotros Somos engañados Todo el tiempo Por el diablo Católico A tu fe ¿Quieres conocer La iglesia? Aquí está La información Aquí está La fe Católica Si queremos Encontrar Guía Solo tenemos Que pedirle A la cabeza Que nos guíe Y mantenernos Dentro Del cuerpo Buenas noches Los amo Cuídense mucho Dios Los bendiga La quinta potencia